...de realización que tenemos al otro lado del teléfono, amigos, a Luis del Pino, el director de Sin Complejos de Es Radio. Buenas noches, don Luis. Muy buenas noches. Un placer tenerle aquí a Los Intocables. Yo creo que es la primera vez que usted está aquí, por teléfono, por lo menos. Efectivamente, así es, pero bueno, hoy es un día... Un día especial, ¿no? Perfecto y maravilloso. Claro que sí. Por fin, por fin Seba Sánchez. Está usted muy contento, ¿no? Porque le hemos pillado casi en una celebración por todo lo alto. Le hemos tenido que sacar del restaurante. Hombre, es que no es para menos. Vamos a ver. Al final Seba, un presidente absolutamente nefasto, que está poniendo a España en aprietos económicos, que está poniendo en cuestión la integridad territorial del país, y que además carece por completo del más mínimo sentido de la palabra verdad, puesto que miente, se contradice, y todo ello con una caradura realmente llamativa. Así que, bueno, pues sí, estoy contento. Bueno, voy a estar contento de que se vaya un ser así. Don Luis, ¿por qué cree usted que Pedro Sánchez, aparte por los presupuestos que no se han aprobado, pero después de la descripción que nos ha hecho usted de Pedro Sánchez, ¿cuál era la verdadera razón para que haya convocado elecciones? ¿Cree que tiene alguna sorpresa para el centro derecha? No, yo creo que a quien hay que preguntarle la razón es a Felipe González y a alguna otra de las personas que desde dentro del PSOE, pues yo creo que le han convencido a Sánchez de que lo mejor que puede hacer es convocarlo. Vamos, él han convencido, ignoro con qué tipo de cabeza de caballo, pero vamos, alguna cabeza de caballo se habrá encontrado. Porque hemos visto que Pedro Sánchez no ha hecho mucho caso en estos ocho meses al señor Felipe González, sobre todo viendo cómo llegó al poder, ¿no? Bueno, pero yo creo que ahí estaba un determinado sector del PSOE, pues a la expectativa, a ver qué era lo que Sánchez hacía y lo que se han encontrado es que Sánchez pues les ha embarcado en un proceso francamente autodestructivo y cuando se han sobrepasado ciertas líneas rojas, pues entonces ese es el momento en que le han dicho hasta aquí has llegado. Ya a Sánchez se lo hicieron otra vez, cuando quiso pactar el gobierno Frankenstein hace ya unos pocos años y que le costó a Pedro Sánchez la Secretaría General. Quienes en aquel momento hicieron aquella jugada, pues no tuvieron más remedio que replegarse, pero ahora, pues hombre, Sánchez ha traspasado muchas líneas rojas. Don Luis, una última pregunta. Háganos usted un pronóstico. ¿Quién será el próximo presidente del gobierno? Pues el próximo presidente del gobierno yo creo que será Pablo Casado. Bueno, pues ahí queda ese pronóstico, don Pablo Casado. Don Luis, un placer que haya estado usted aquí en los micrófonos de Los Intocables. Un fuerte abrazo y le vemos en el programa de Don Carlos Cuesta con España Cuesta el próximo domingo. Así es, un abrazo, don Jesús. Cuídese usted mucho. Gracias.